Para empezar la vuelta inicial, ya sea el 8, redonda, etcétera, la mujer siempre parte con el pie derecho hacia la derecha y el otro va pasando por delante, todo esto acompañado por movimiento de pañuelo y la toma del vestido. Inicio, el 8, voy con 8 tiempo, como lo hice, el 8, 8 tiempo, una S, junto a mi pareja, termino la S, de nuevo vuelvo a mi posición con la misma S para terminar el 8, llego a mi posición, ese sería un tipo de desplazamiento de la cueca. Y en el caso de la redonda, como se hace un círculo completo, cada bailarín vuelve a su puesto y ahí se hace una pequeña vuelta. Llegando a mi posición, doy una vuelta hacia la derecha y llego a mi posición original. Después de eso, viene la media luna. La media luna puede ser encontrado o desencontrado, dependiendo de la pareja, ya, también puede ser en 6 tiempos, en 8 tiempos, hasta en 4 tiempos, dependiendo si la pareja quiere ir más rápido o más lento. La media luna también siempre parte hacia la derecha, también siempre acompañado con movimiento de pañuelo y la toma del vestido. Llegando a mi posición, doy una vuelta hacia la derecha y llego a mi posición original. Llegando a mi posición, doy una vuelta hacia la derecha y llego a mi posición original. Llegando a mi posición, doy una vuelta hacia la derecha y llego a mi posición original. Llegando a mi posición, doy una vuelta hacia la derecha y llego a mi posición original.